Ni siquiera sé cómo llegué hasta aquí. Quitarme la vida por no poder ser como ella. Lo peor de todo es que ni siquiera tuve el valor de hacerlo. Mi nombre, Verónica. Edad, 19 años. Creí que todo estaba bien conmigo. Creí que era normal odiarme por no tener ese cuerpo. Por no tener ese lindo rostro. Por no poder usar esos lindos vestidos. Porque para mí, yo no soy más que una maldita cerda. Utilizo ropa tres tallas más grande para ocultar bajo esa tela mis horribles kilos de más. Alzaría a la calle tengo miedo de recibir esas miradas tan incómodas que solo me atormentan. Pero un día decidí ser como ellas. Así de perfecta. Lo intenté todo. Todo. Pero nada funcionó. Al final del día me terminaba el plato entero de comida. Me sentí una marrana. Para después mirarme al espejo y solo odiarme. Por ser como era. No tenía otra opción más que tirarlo todo por la borda. Para así sentir un poco menos de culpa. Pero nada fue suficiente. Y hoy estoy aquí. Queriendo dejar de existir. Actualmente, las redes sociales son uno de los factores más influyentes en el desarrollo de trastornos en la conducta alimentaria. A través de una pantalla generamos estereotipos que creemos son perfectos. Y vamos por la vida intentando ser como esos modelos, con esos cuerpos, como esas fotografías. Y la mayor parte de las veces nos acomplejamos al ver que no somos como ellos. Y no, no somos como ellos. Somos reales. Tienes que aprender a amarte como eres. Ama tu cuerpo. Ámate a ti. Ama cada parte dentro y fuera de ti. Lucha por amarte todos los días de tu vida.